680 kilos de masa, 450 kilos de pollo, 450 kilos de puerco, 65 kilos de tomate, 65 kilos de cebolla, 1.200 atados de espelón, 500 paquetes de hoja de plátano, además de 47 estufas, dos hornos de panaderías, serán todos los productos que más de 50 cocineras del municipio de Canacín utilizarán para elaborar el PIB más grande de Yucatán que medirá 150 metros de largo. Carlos Moreno Magaña, alcalde de Canacín, indicó que en el marco de la Expo Redescubre Yucatán 2017, 4.500 personas podrán disfrutar y chuparse los dedos con el Nohoch PIP. Van a participar 50 personas en su elaboración y el día del corte van a participar 100 personas, se van a estar las 100 personas para hacer el corte de los diferentes tamaños para degustar a la gente. Con ese más de 150 metros que vamos a poder atender a más de 4.500 personas. Van a preparar unos PIB de 60 por 30 para llevárselo al ayuntamiento y el ayuntamiento participa. Y esto es un realce a Canacín lo que necesita, que nosotros también vean por nuestra gastronomía, que nos reconozcan por el trabajo que se hace en Canacín. El Edil comentó que el municipio de Canacín es conocido por su exquisita gastronomía, pero dijo que es importante seguir dando muestra de este calificativo. Precisó que el 4 de noviembre todos podrán probar de este tradicional platillo, que se estará repartiendo gratuitamente en la explanada del Centro de Convenciones Siglo XXI. Nuestras amigas del Centro de Canacín, que son las especialistas en hacer el PIB con espelón, con pollo, con puerco, con tomate, con cebolla, y van a utilizar dos panaderías para cocinarlos. Y 45 estufas de sus casas, de estas personas, allá van a estar preparando, cocinando los PIB. Elaboraciones a partir de las 4 de la madrugada hasta las 12 del día, ya tenemos que estar acá armados los 150 metros de los PIB. Con el no-hoch-PIB, el ayuntamiento pretende contribuir a la economía de varias familias del municipio, pues cada año preparan PIB para vender, y este año la comuna les comprará sus PIB a los habitantes. Con imágenes de Irving Pérez e información de Francelipat, Notivision.